¡Candela es, candela nada más! ¡Candela es mi querida cuando salga a bailar! ¡Cantela es mi querida cuando salga a bailar! ¡Candela es, candela nada más! ¡Candela es, candela nada más! ¡Candela es mi querida cuando salga a bailar! ¡Candela es, candela es mi querida cuando salga a bailar! ¡Candela es, candela nada más! ¡Candela es mi querida cuando salga a bailar! ¡Candela es, candela nada más! 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 ¡Candela es, candela a bailar! ¡Candela es, candela nada más! ¡Anda! ¡Anda! Cuando sale a bailar Cuando sale a bailar Cuando sale a bailar Cuando sale a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!